El carpintero, sube, carpintero que también le gusta, pasa radio en San Fernando, en una radio de ese lugar. Nombres de pilas, se llama El Escalón, quedaron ellas. 27 años Caterina, 26 Luciana, personal trainer Luciana, entrenadora de atletismo Caterina. A Caterina la anotó su marido Fabián y Luciana está de visita, porque ella vive en Natal. Así es, Natal. ¿Quién sube? Decime, Erika. Noemí, ¿quién sube? Iván, ¿quién sube? Luciana. Él lo dijo, Luciana. Ricardo, ¿quién sube? Luciana. Erika. Luciana. Noemí. Luciana. Horacio. Luciana. Sube Luciana al escalón número 6 entonces. Y acá están, nombres de pila. ¿Quién empieza?